La comunidad universitaria recibe en los últimos días alertas con respecto a posibles o propuestas de cambio al modelo de universidad que hoy conocemos, una universidad que es integral, que es universal, que acepta el desarrollo del conocimiento en todas las áreas del saber humano. Es un tema que nos debe poner en alerta y para eso hemos traído a las cámaras desde la U y de 15 UCR a la funcionaria universitaria Stephanie Fallas Navarro. Muchísimas gracias, Stephanie, por estar con nosotros. Stephanie también es miembro hoy del Consejo Universitario y por supuesto que nos gustaría que compartiéramos una pequeña conversación también de alerta con respecto a la situación política que vive la universidad en el contexto nacional. Stephanie, ¿por qué tendríamos que estar alertas y por qué este llamado a la comunidad universitaria, al sector administrativo, a escuchar qué es lo que está pasando en el contexto nacional? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y justamente creo que por el momento que estamos atravesando, es un momento crítico, la universidad pues debe posicionarse claramente con respecto a la defensa de sus principios y propósitos y en general el llamado es para todos, ¿verdad? No creo que solo sea para un sector, sino más bien que la comunidad, como unidad que es y como nuestro artículo 1 en el estatuto orgánico así lo establece, somos una comunidad conformada por administrativos, docentes y estudiantes y en ese sentido pues todos deberíamos estar atentos, informadas e informados para que nuestro discurso, nuestro posicionamiento independientemente del lugar donde estemos, en los espacios donde nosotros vivimos, en nuestras comunidades, en nuestros espacios de trabajo, pues podamos estar teniendo presente para qué existe la Universidad de Costa Rica, para qué estamos nosotros y lo que somos como comunidad. La universidad tiene un papel muy importante que es la formación de profesionales y esa formación de profesionales en las universidades públicas buscan esa formación integral en la Universidad de Costa Rica donde también nosotros enfatizamos mucho la resolución o el entendimiento de los problemas complejos desde una visión humanista donde aquí las artes y la cultura, la ciencia que la misma universidad desarrolla, cómo todo eso en conjunto permite dar un entendimiento mucho más crítico de cómo resolver o solucionar los problemas de la sociedad y en esos términos yo creo que tenemos que estar alerta, ¿por qué? Porque eso es importante y es necesario defenderlo, es necesario defenderlo porque en este país eso es lo que nos puede hacer grandes, nuestros profesionales, la generación del conocimiento que las mismas universidades públicas pueden hacer. Hay un concepto, Stephanie, que vuelve a saltar, que ha estado en el debate público, que es el tema de la autonomía universitaria. Cuando el proyecto de ley del Poder Ejecutivo llega a la Asamblea Legislativa, se trata de una injerencia de los poderes ministeriales, del Poder Ejecutivo en la gestión universitaria, entonces el concepto de autonomía universitaria vuelve a saltar, vuelve a llamar la atención y se le tiene que volver a pedir a la opinión pública que opine sobre la autonomía universitaria. ¿Por qué es importante defender la autonomía? A la Universidad de Costa Rica en específico, en el artículo 84, se le otorga esa autonomía y esa autonomía es una autonomía económica, es una autonomía política, es una autonomía académica. ¿Esto por qué? Porque entre los principios democráticos de un país como el nuestro, no solo debe limitarse al derecho al voto, donde todos aquí podemos votar. Hay otros elementos que dignifican esa democracia y uno de esos es justamente la autonomía que se le otorga a algunas instituciones y que en este caso las universidades la tienen. ¿Por qué la tienen? Bueno, pues justamente que la universidad sea un espacio crítico independiente de cualquier injerencia política o económica que quiera intervenir con intereses particulares en los pronunciamientos de la Universidad de Costa Rica o de su generación de conocimiento. Esto debe ser independiente y eso es lo que resguarda esa autonomía. Lamentablemente creo que hay muchas interpretaciones que tal vez no se alinean a este concepto, pero la universidad debe ser libre y debe ser libre justamente porque creamos o disponemos las estrategias, disponemos cómo desarrollar la excelencia académica, disponemos cómo la universidad sea un medio de movilidad social. Nosotros decidimos cómo podemos utilizar el dinero para invertir en un centro de investigación, invertir en una carrera nueva o invertir en otros espacios donde los estudiantes necesitan ese desarrollo, necesitan participar ahí. Esa misión la da la universidad porque la universidad es la que sabe lo que tiene que hacer. En cuanto a formación, libertad de cátedra, sí, los docentes tienen ese derecho y tienen esa oportunidad de qué y cómo le van a dar a los estudiantes las estrategias, la didáctica, los conocimientos para que esa formación tenga esa integralidad. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica promueve la formación humanista. En ese sentido, bueno, yo creo que no se vale que nosotros tengamos agentes externos diciéndonos en dónde formar con humanismo y en dónde no hacerlo. Es una consigna propia de la universidad y yo creo que esa libertad debe prevalecer a pesar de los tiempos. Y por último, Estefanny, para cerrar, su mensaje, su llamado a la comunidad universitaria, al sector administrativo que usted representa. Mi llamado es a que todos, cada persona, independientemente del puesto donde esté, siempre desarrolle su función, sus responsabilidades con compromiso institucional. Y no solo por la universidad en sí, sino por el país mismo. Es que lo que nosotros hacemos, lo hacemos en servicio del país. Y todo eso forma parte de un proceso de transformación. Cada actividad, cada llamada, cada persona que usted atiende, el profesor que atiende a su estudiante, la hora de consulta, cada vez que lee un examen o un reporte de laboratorio de sus estudiantes, todo eso, toda esa conciencia clara de que su trabajo es para el servicio de ese proceso, hay que verlo de una manera más amplia. Es al servicio de un país, al servicio de un progreso que todos queremos y que necesitamos. Entonces, mi llamado es que en cada actividad que estemos haciendo, recordemos cuáles son los principios de la universidad, qué es lo que estamos representando como funcionarias y funcionarios públicos. Y esto es en general, tanto para administrativos y docentes. Que no olvidemos que tenemos una misión muy importante, pero que esa misión se construye en conjunto, no es una misión aislada o individual. Y que, bueno, que es el momento de hablar de la universidad, de hablar en nuestros espacios y cuestionarnos, ¿qué haríamos en Costa Rica si no tuviéramos las universidades públicas? Stephanie Fallas Navarro, muchísimas gracias por esta conversación. Quedamos en alerta como comunidad universitaria para la defensa de ese modelo de universidad abierto y libre a todas las áreas del conocimiento humano. Muchísimas gracias. Gracias.